La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar los amparos impuestos en contra de Carlos Mencos. Amparos que buscaban dejarlo fuera de la nómina vigente para Contralor General de Cuentas. Los dos amparos provisionales planteados por los abogados Ricardo Sagastume Morales y Albertina Hipatia que solicitaban excluir de la nómina de candidatos para dirigir la Contraloría General de Cuentas a Carlos Mencos ya que señalaban que su participación iría contraria a la legalidad. Según el artículo 233 de la Constitución de la República que indica que no se acepta la reelección, pese a ello la Corte de Constitucionalidad dejó sin lugar los mismos. La Corte de Constitucionalidad el día de hoy luego de recibir informes circunstanciados que enviaron el Congreso de la República de Guatemala y la Comisión de Postulación formada para efecto de la elección, dispuso no otorgar el amparo provisional solicitado en ambas acciones. Al no otorgar el amparo provisional solicitado, el ya excontralor general de cuentas Carlos Mencos se le da vía libre para que pueda seguir integrando la lista de los seis profesionales y al Congreso el poder elegir al contralor que considere. En la Constitución hay diversas normativas que tratan ese punto y en leyes también de carácter ordinario y tendrá que ser en cada caso concreto en que se analice el tema cabalmente de una posible elección de alguien que ya ejerció cargo con anterioridad y es en cada caso concreto en que la Corte podrá analizar el asunto e ir disponiendo. Las resoluciones señalan que no se otorga el amparo ya que a juicio de la Corte las circunstancias no lo hacen aconsejable y el artículo 233 de la Constitución no tiene vigencia ya que Mencos esperó un periodo para participar de tal modo que no sería una reelección continua. También se le dio un término de 48 horas a los solicitantes del amparo y al tercer interesado Carlos Mencos para que le puedan dar vista a las resoluciones. Por una Guatemala en Paz para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego Marcos. Por otro lado, hoy fueron juramentados los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de directores de la SAT. Hoy quedó integrada la Comisión de Postulación que por primera vez efectuará el cambio de los directores de la SAT. La Comisión tendrá 90 días para evaluar los perfiles de los aspirantes y elaborar un listado con ocho candidatos de los cuales el presidente deberá nombrar a cuatro, dos directores titulares y dos suplentes. El perfil es que tienen que ser profesionales de las ciencias económicas o de las ciencias jurídicas. Tienen que tener experiencia en el tema de tributos, de tributación. Recordemos que el directorio, una de sus funciones es conocer los recursos administrativos que los contribuyentes interponen cuando no están de acuerdo con las acciones de fiscalización. Los directores serán nombrados para un periodo de dos años, tal como lo contemplan las reformas a la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria. El directorio de la SAT está compuesto por cinco miembros, el ministro de Finanzas Públicas y cuatro miembros que fueron electos en una comisión postuladora en el año 98. Se hizo un listado y los miembros vienen de ese listado. Ahora no existía un mecanismo en la ley de la SAT que permitiera un cambio periódico de los miembros del directorio. La comisión quedó integrada por el rector y representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Colegio de Economistas y del Colegio de Abogados y Notarios, quienes el próximo lunes sesionarán para determinar la agenda de trabajo. Por una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y en más noticias, los trabajadores del Instituto de la Defensa Pública Penal lograron el pago de su salario de noviembre, aunque manifestaron que temen que en diciembre el Ministerio de Finanzas pueda incumplir. Un bloqueo en la séptima avenida de la Zona 1 realizaron los trabajadores del Instituto de la Defensa Pública Penal, en el que exigieron al Ministerio de Finanzas que se les pagara el salario de noviembre. El pago para cubrir salarios y servicios básicos de la institución correspondía a nueve millones de quetzales. Por la tarde se informó que Finanzas realizó el pago a los más de 1.300 trabajadores de la defensa. Parte de las acciones fue colocar dos amparos, uno fue rechazado. El secretario general del sindicato, Marvin Donis, explicó que para cubrir noviembre, aguinaldo y diciembre el monto total es de 26 millones 100 mil quetzales. Los trabajadores manifestaron que temen que en diciembre exista un atraso en el pago. Por una Guatemala en Paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. El embajador de Estados Unidos en Guatemala se pronuncia por el estado lamentable del Hospital de Salud Mental. El embajador de Estados Unidos en Guatemala se pronuncia por el estado lamentable del Hospital de Salud Mental. El embajador de Estados Unidos en Guatemala El embajador de Estados Unidos en Guatemala